De arriba la casita, arriba el charla y arriba la colonia de su voto, sí señor Cuatro mil más que el sol ha quedado De arriba el chico, que era mío, amaría, brillaría Y aquella casita, tan blanca y bonita, me diste que estás ¡Todos son los primos! Los potreros están sin ganar Los demás no se secó ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Los destrozos se tejería cansito, tan blanca y bonita, me diste que estás ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! La reacción nos ofrecia ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!